Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el nuevo Jeralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Hoy les debo el directo señores, hoy estoy cubriendo Bird Knuckle, boxeo mano limpia, aquí en este edificio en la guitarra de Miami, pero quería comentarles porque vi la pelea de Vasil Lomachenko. Vasil Lomachenko está de vuelta y con sed de venganza. Eso es lo que saco yo después de haber visto la pelea contra Masayoshi Nakatani, una victoria tremenda para el ucraniano, doble campeón olímpico, tres veces campeón profesional, un hombre que muchos pensaron que estaba acabado después de la pelea contra Teófimo López. Entonces, yo no me cambio de casaca, ustedes me conocen a mí, yo vi la pelea de empate, pero no fue un robo, y felicité en ese momento a Teófimo López, así como lo dediqué por no ofrecer la revancha inmediata a Lomachenko y aceptar la pelea contra George Cambosos. Pero yo creo que esto lo cambia todo. Yo creo que esta victoria de Vasil Lomachenko es la demostración de que el hombre está vivo, está vigente, que es un boxeador que hay que tomar en cuenta en una división que es de las más calientes, de las más más calientes que hay ahora mismo en el mundo del boxeo. Y saber que está de regreso Lomachenko, saber que vuelve con sus tremendas habilidades, con esos ángulos de boxeo, con esa manera de comportarse en el ring, creo que es la mejor noticia para los fanáticos y la peor noticia para el resto de los que están en esta división. Me están diciendo, esto no es seguro, me están diciendo, esto es un rumor que me llega, que posiblemente Teófimo López y Cambosos peleen el 11 de septiembre en la cartelera de Víctor Belfort y Oscar de la Hoya. Esto es un rumor. Simplemente lo digo porque me lo comentaron y quiero que lo sepan de antemano. Pero, pero también tomen en cuenta esto, Teófimo López volvió a firmar, volvió a extender el contrato con Top Grand. Top Grand le ofreció más plata a Teófimo y Teófimo aceptó la extensión. Lo que indica que en algún momento, en algún momento, Lomachenko y Teófimo López pudieran cruzarse en el camino. Bueno, sería espectacular. Yo creo que pueden haber varias peleas en el peso ligero, pero esta es una que tiene que ocurrir absolutamente. Yo creo que nadie se quiere quedar con la duda de lo que sucedería en una segunda pelea entre Lomachenko y Teófimo López. Porque un Lomachenko totalmente sano como el que vimos esta noche, creo que es un peligro para cualquiera. Y si aquel Lomachenko que estaba lesionado, que comenzó tarde, levantó muchísimo al final, un Lomachenko totalmente recuperado como esta versión que vimos hoy, es un dolor de cabeza. No estoy diciendo que le va a ganar a Teófimo López, y esto lo quiero dejar bien claro. No estoy diciendo que le va a ganar a Teófimo López, pero lo que estoy diciendo es que este Lomachenko puede lograr más cosas, puede volver a ser campeón del mundo en las 135 libras. Esta pelea no podemos dejarla como algo ligero. Masayoshi Nakatani es un hombre que le dio buenísima pelea a Teófimo López, un hombre que le aguantó a Teófimo y que lo incomodó. Yo recuerdo que después que terminó aquella pelea de Teófimo y Nakatani, Teófimo estaba muy molesto consigo mismo, muy molesto, y dijo muchas cosas de lo que él sentía en contra de él, porque sabía que Nakatani no le había permitido hacer su mejor juego. La pelea de Nakatani contra el Diamante Verdejo, y aquí están la gente llegando ya, se está repletando esto de Bernal con señores. La pelea contra el Diamante Verdejo fue otra pelea donde vimos a un Nakatani con poder, un Nakatani que esperó de oportunidad, Verdejo venía ganando el combate, pero cuando pudo desembarcar la mano, fue el final para el Diamante Verdejo. Así que esta victoria no se le puede quitar mérito. Él pudo haber elegido, Lomachenko pudo haber elegido un rival de menor nivel, pudo haber elegido un rival de menor carado, pero sin duda alguna pidió, él fue el que pidió a Nakatani, y estoy seguro que va a pedirle a Tokrán que le dé la revancha como sea contra Teófimo López. Pero piensen ustedes lo que significa tener a Teófimo de vuelta y tener a Teófimo recuperado contra Gerbonta Davis, que está peleando, contra Ryan García, contra Rolando Romero, contra el Pitbull Cruz, contra tantos y tantos guerreros que hay ahora mismo en este peso que es muy complejo y que es muy, muy complicado. El mismo Gerbonta dijo que él no va a subir más a 140, a no ser que haya una super pelea, que él quiera hacer campaña en 130 y 135. Así que esto abre un abanico tremendo de posibilidades. Señores, y aquí, ya casi que me retiro, estaba comentándoles, esto es un casino, esto es un casino aquí en Miami. Ahí ven las maquinitas de juego, pero esto es un casino que históricamente ha dado mucho boxeo y ahora tenemos hoy esta cartelera de Bird Knuckle. Así que mañana, mañana les hago el like, mañana cuando termine la pelea de David Morel contra Mario Cázares, entonces les hago el like. Por lo demás, cuídense mucho, los quiero mucho, mucha suerte, que Dios me lo bendiga y recuerden que esta es la casa de ustedes en YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Gracias.